Y que onda chicos aquí Raider con un nuevo video espero que estén muy muy bien y como pueden ver estamos de vuelta aquí en Plantas contra Zombies Garden Warfare Vamos a iniciar una partida de multijugador pero como pueden ver ya soy rango 22 y tengo 238,785 monedas Entonces bueno vamos a hacer una pequeña serie que va a ser abriendo pegatinas de pues los personajes espectaculares Les voy a traer todos los personajes pues ya que vaya juntando un poco de más monedas y así voy a traerles pues un video de cada personaje para que ustedes lo vayan visualizando Ahorita vamos a jugar una partida de derrotar por equipos e igualmente pues ya terminando este derrotar por equipos Vamos a continuar abriendo un sobre de personajes espectaculares a ver que sobre o a ver más bien que personaje nos toca Y pues más que nada como les digo va a ser una nueva como podría llamarse serie de sobres espectaculares Que sería pues de todos los personajes ahí les voy a ir dejando en una lista de reproducción Sobre de todos los personajes o personajes o todos los personajes de Plantas contra Zombies Garden Warfare Entonces ahí les voy a ir subiendo un video de pues cada sobre que vayamos abriendo Y que es lo que nos va a ir dando igualmente de un sobre de pegatinas igualmente voy a hacer una serie en donde únicamente pues abramos pegatinas Como ven nos tocó ser zombie aquí vamos a ver que podemos hacer Vamos a empezar con el All Star ya como ven nos falta un reto para subir de nivel Y dice esperando jugadores ok soy el único que pedo que pedo soy el único que fey Bueno en vista de que no quisieron jugar más vamos a salirnos de aquí Y vamos a comenzar con el sobre vale chicos más que nada para igualmente que el video no se alargue y no pues Termine siendo muy arduo para ustedes si se puede decir así Pero bueno vamos a continuar abriendo un sobre de personajes espectaculares Y bueno dependiendo de las monedas que me sobren voy a abrir refuerzos porque la verdad es que no tengo nada de refuerzos Si era para jardines y cementerios la verdad es que si necesito muchos Entonces bueno vamos a comenzar tienda de pegatinas Entonces vamos a abrir sobre de personajes espectaculares Como ven dice este sobre espectacular contiene 5 artículos y tiene la garantía de todos O algunos de ellos desbloquean a un personaje raro o super raro Los artículos restantes son de aderezo de ensalada ok vale 40 mil monedas tenemos 238 mil 785 Y bueno a por ello Como ven chicos aquí nos acaba de salir al biólogo marino como pueden ver Nuevo personaje biólogo marino desbloqueado Aquí tenemos su cabeza, su brazo, su torso y pues su arma Como pueden ver el biólogo marino la verdad es que si tiene una buena cadencia Y tiene una buena presión de disparo No mucho pero la verdad es que a corta distancia es muy muy bueno Ya pronto les voy a traer un video con este personaje Para que pues vayan checando Igualmente pues ya saben no tenemos todas las habilidades Pero de todas maneras ya conforme vayamos abriendo más pegatinas Vamos a tener las habilidades más mejoradas y demás vale Pues bueno chicos este es el video sobre de personajes espectaculares Espero les haya gustado Como les digo voy a ir juntando más monedas Voy a ir haciendo más personajes Y voy a ir este desbloqueando todos Igualmente en la lista de reproducción van a encontrar todos estos personajes Para que los vayan checando como ven Biólogo marino nuevo personaje Espero les haya gustado chicos No olviden dejar su like, comentar, compartir y suscribirse aquí al canal Y pues bueno nos vemos en el siguiente video Y adiós ¡Gracias!